Y no te atiendo en tus brazos, esto es un amor peligroso Y temo un momento, en que siento tu tiempo, quiero estar contigo Dame, dame, dame tu cuerpo, dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel, nena, nena Peleando tu cuerpo, nena, nena Quiero me de tu amor porque quiero me de tu Cuando mi amor y me quiero ser tu Y no te atiendo en tus brazos, esto es un amor peligroso Quiero me de tu amor porque quiero me de tu Cuando mi amor y me quiero ser tu Y no te atiendo en tus brazos, esto es un amor peligroso El tiempo, el viento, que me toca el cuerpo Abrázame muy fuerte, dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento, dame, dame, dame tu descontrol sin miedo Abrázame muy fuerte, dame, 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 d Y no te entiendo en tus pasos Me ves pasando muy peligroso Tu es tu es tu, peligroso Tu es tu es tu, peligroso